Metro East Community Media los invita a una conversación comunitaria y nos gustaría su opinión. Únete a nosotros en la discusión de cómo los medios de comunicación y la tecnología nos ayudan a conectar y desconectar de los demás. ¿Qué piensa usted? ¿La tecnología nos trae juntos o nos separa? Queremos escuchar su punto de vista. La discusión está abierta al público y habrá alimentos y cuidado de niños proporcionado. Pero el espacio es limitado así que por favor llame e inscríbase hoy. Queremos escuchar su voz. El evento se llevará a cabo el martes 10 de marzo de 6 a 7 y media pm en el edificio de Metro East Community Media. Si tiene preguntas por favor llame a Metro East al 503-667-8848. Hablamos español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!